Por eso que hoy día, en Diálogo Abierto, queridos amigos, con producción, hemos visto, hemos considerado importante a desarrollar este tema con invitadas, invitadas que ya están en nuestra cabina, para conversar sobre las políticas públicas en materia del rol de la mujer. Nos acompaña la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Norma Vidal Añaños. Está también la directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas. No ha venido, todavía no ha llegado. Está Sayuri Sanicago Ama Meléndez, ¿cierto? Presidenta del Comité de Responsabilidad Social en Organizaciones de Mujeres y Negocios. Es una entidad, una ONG privada, ¿sí? ¿Correcto? Y Marta Rico, ya que responsable de proyectos, programa de desarrollo rural en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, representante del Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL. CEDAL. CEDAL, ¿no? Sí, correcto. Bienvenida. Entonces, estaremos a la espera de la presencia de Grecia Rojas Ortiz. Bienvenidas a este programa. Vamos a conversar sobre el rol de la mujer, sobre cómo la sociedad peruana aprecia esta participación de la mujer en los últimos tiempos. Ya hice un recuento histórico, más o menos, de cómo ha ido evolucionando la participación de la mujer en nuestra sociedad. En la sociedad, hay mucho por hacer, obviamente. Quienes tenemos la... hemos tenido la oportunidad y la seguimos teniendo de recorrer nuestro país, vemos que todavía hay pocos de pobreza. Hay centros en los que la mujer es sometida a trabajos durísimos, ¿no? y donde muy pocos se le reconocen sus derechos. Y ese es un tema que, obviamente, lo vamos a tratar, entre otros. Viceministra de Prestaciones Sociales, Norma Vidal. Hagamos un enfoque muy general en cuál es la situación actual de la mujer en el Perú. Porque mucha información fluye, muchos editoriales acabo de leer, todos a favor de la mujer. Sin embargo, a veces en la práctica uno dice, bueno, y si todos están a favor de la mujer, ¿por qué crece el número de feminicidios? ¿Qué pasa con la sociedad peruana? ¿No? ¿Siguen maltratando a la mujer? ¿La mujer sigue aburriendo a las autoridades a pedir protección? Es decir, lejos de que esto disminuya, da la impresión de que crece. ¿Cuál es la verdadera situación real de los derechos de la mujer en el sector? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes un día importante como hoy. Feliz día para las amigas que están en la mesa y, en general, para todas las mujeres en el Perú. Bueno, en primer lugar, el tema de la mujer, de sus derechos, de la situación en la que se encuentra, es un tema que viene siendo trabajado ya hace bastante tiempo en el país. Con distintas miradas, distintos enfoques, pero que ya ha sido tomado como un importante referente para las políticas que se vienen desarrollando, ¿no? Vemos una situación de la mujer en que, como lo hemos podido leer todos, seguramente los diagnósticos que se han ido haciendo esos días, ya forma más o menos el 50% de la PEA del país. Por lo tanto, es una población que efectivamente ya está incorporada en la productividad, en el desarrollo del país. No es una población que solamente cumple roles dedicados a la familia, sino que también está vinculado al desarrollo económico del país. Por lo tanto, se incorpora a temas totalmente activos de nuestra sociedad. Pero también es una población que sigue siendo la más vulnerable, la que más problemas presenta en términos de discriminación, de violencia y de todos estos diagnósticos que también vemos a diario y que nos muestran los estudios. ¿Qué hace el Estado frente a eso? ¿Qué estamos haciendo el Estado? Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se ha planteado la política de Estado que se denomina Incluir para Crecer, que justamente ve y hace el acompañamiento de la persona a través de sus etapas de vida. Desde que la persona nace hasta que la persona culmina su vida. Y en esta estrategia, justamente, al mirar las diferentes etapas, nos damos cuenta del rol fundamental que tiene que ver la mujer. En la primera etapa de vida, con el desarrollo infantil temprano. En el desarrollo infantil temprano, el rol de la mujer es fundamental y cómo lo enfrenta. Incluso antes de que el niño nazca, cuando la mujer es adolescente y tiene que prepararse para el rol que en algún momento podría tener que cumplir, de ser el caso, vemos que, por ejemplo, todos los problemas que se presentan posteriormente de anemia en un niño, tienen que ver mucho cómo esa mujer ha estado antes, si ha sido bien alimentada, si ha tenido todos los controles que debe tener la mujer. Y que, por lo tanto, el rol del Estado ahí también es importante porque tiene que ver mucho con la información que se le da a la mujer para enfrentar una situación de embarazo, cuando también conocemos que hay embarazo adolescente importante, porcentualmente importante, seguramente es un tema que luego tocaremos. Pero cada una de las etapas de la vida de la mujer involucra lo que luego va a verse reflejado en esas grandes cifras del país. Y ahí la mujer cumple un rol fundamental. Por ejemplo, que la mujer sepa que tiene que ir desde el primer día que se entera que está embarazada a sus controles, que ese primer trimestre es imprescindible para los resultados que luego vaya a tener el niño. Y luego nuevamente nos vamos a que es la mujer la que está vinculada a que la sociedad se desarrolle como tal. Después tenemos todo el misterio en esta estrategia que nos hemos planteado. Tenemos todas las otras etapas de vida en las que tiene que ver ya con el desarrollo propio de la persona, en que enfrentamos directamente como sector el tema con programas como Una Más, Juntos, que van dirigidos al niño, Jali Warma, que va a la alimentación escolar y que también apoya este tema, y en donde el rol de la mujer nuevamente sigue siendo importante. Luego en programas productivos en que la intervención de la mujer también es más o menos del 50%. Los usuarios que participan tienen un porcentaje importante, como Foncodes, que en donde se está haciendo toda una intervención nueva, denominada Jacubiña. Y finalmente el tema de la mujer en la edad adulta mayor. Se ha hecho muchos diagnósticos. Los estudiosos dicen que durante la vejez la población más vulnerable es también nuevamente las mujeres, las que tienen una presencia gravitante en términos de que necesitan más atención. Entonces el tema de la mujer nuevamente está cruzado en todas las etapas de vida, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y nosotros lo estamos enfrentando de ese modo. Pero además hay un tema no sólo de mirar cómo se puede mirar desde un sector, sino de cómo se puede ver de manera transversalizada y articulada sobre todo. El tema de que las personas nacen con unos derechos, pero que tienen que tener oportunidades para ejercerlos. Ese es el tema fundamental en el que nosotros trabajamos. Las oportunidades de hacerlo. De alguna manera podemos, en la sociedad peruana, tener un reconocimiento de esos derechos, justamente, que a veces son vulnerados. Así es. Porque estamos hablando, por ejemplo, estoy leyendo un artículo respecto al tema laboral. A veces en la parte laboral los derechos no son de igualdad respecto al género. No, no hay una discriminación en muchos casos que habría que abordar. Yo le agradezco para seguir analizando los temas puntuales. Estamos también con Sayuri Sakihama, ¿sí? Sakihama Meléndez. Ella representa al Comité de Responsabilidad Social en Organización de Mujeres en Negocios. Esa es una ONG, me imagino, ¿no? Y ella tiene, probablemente, le voy a preguntar, el panorama en el sector de mujeres organizadas, ¿no? Porque en nuestro país, en los últimos tiempos, hemos visto y hemos notado con mucha claridad que hoy la mujer sí se organiza, ¿no? La mujer ya asume un rol de responsabilidades, de obligaciones, pero está bien organizada. Salvo en algunas excepciones que hemos mencionado, que todavía no se ha llegado a ese nivel. Pero usted que está dentro de esta entidad, ¿cree que de parte de las empresas también existe, o de sectores organizacionales, responsabilidad social para atender mejor los requerimientos de las mujeres en este momento, vamos a decir, de alguna manera histórico del Perú, porque la evolución económica también ha sido favorable. Entonces, ¿cuál es su escenario? ¿Cuál es su lectura? Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días, ¿cómo es la verdad? Y feliz día a la mujer para todas las mujeres que están escuchando el programa. Bueno, sí, en el caso de OWIT Internacional, que es la Organización Internacional de Mujeres en los Negocios, somos cerca de 200 socios, que formamos parte de mujeres emprendedoras, empresarias ejecutivas, de diferentes empresas del Perú, tanto del sector público y privado también. Y en el Comité de Responsabilidad Social lo que estamos intentando fomentar es sensibilizar a las empresas para que tomen en cuenta tanto los temas de mujer como los temas de desarrollo sostenible en general. En el caso de las empresas, hemos visto que algunas sí están enfocadas en el tema de mujer, se toman el trabajo de escuchar a las mujeres que forman parte de su organización y mejoran algunas calidades y cualidades en el trabajo. Otras no, que recién están empezando. Nosotros en los talleres de responsabilidad social también fomentamos, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres que está fomentando buenas prácticas para la mujer en el trabajo. Ahora, 200 socias más o menos, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, de acuerdo a la estadística que el RENIC ha entregado, ya mujeres con DNI, porque todavía no todas tienen un DNI, creo que hay un millón de ciudadanos que todavía no tienen registro de identidad, o sea, hay 15 millones y un poco más de mujeres, distribuidas evidentemente en distintos sectores, ¿no? en sectores del campo, sectores de la ciudad, del empresariado y todo lo demás. ¿Usted es donde hay mayor preocupación por parte de las autoridades para atender mejor los requerimientos? Porque claro, usted ya pertenece a un sector privado, ya están organizados, ya tienen recursos, tienen capital, tienen todo lo demás, tienen infraestructura, tienen estructura organizativa, todo lo que podría ser fácil. Pero como usted habla de responsabilidad social, yo me imagino que gran parte de la preocupación de su institución es aquellos sectores que todavía no están dentro de la inclusión, o sea, que no han sido incluidos dentro de este proceso, porque es un proceso, ¿no es cierto? ¿Hay algún interés respecto a eso? Sí. De manejar con los sectores que todavía no han sido tomados en cuenta. Sí, pero en OWIT nos enfocamos en la mujer emprendedora. Lo que queremos es reforzar, ¿cómo podríamos decirlo? Es empoderar a la mujer. Porque hay mujeres que están en el ámbito del trabajo que pueden seguir creciendo. Vamos a poner un ejemplo. Artesanas. Ya. Que son emprendedoras manuales, que finalmente terminan convirtiéndose en pequeñas empresarias, ¿no? A ese sector, que muchas veces no es protegido ni por los créditos, ni por nada, por el sector privado, ¿a ese sector enfocan ustedes su responsabilidad social como organización? Sí, entre otras agrupaciones de mujeres a las que podemos darles algún tipo de asesoría para que, por ejemplo, las emprendedoras, para que puedan formalizar la empresa. ¿Qué requisitos deben tener para formalizar la empresa? ¿Y cuáles van a ser algunos obstáculos que van a enfrentar siendo tanto mujeres o en una organización que está creciendo? O sea, ustedes un poco los asesoran y orientan para facilitarles el trabajo de organización. Sí, y también una vez que la empresa ya está organizada y puede ser una pequeña empresa, también les damos asesoría para que puedan seguir creciendo, conozcan dentro, todas las socias tenemos diferentes, estamos en diferentes rubros empresariales. Algunas pueden darles asesorías en términos de finanzas, en recursos humanos, en responsabilidad social, en marketing, para que se empoderen y puedan ser ejecutivas. Puedan articular mejor, ¿no es cierto? Claro, que sean jefas. Sus expectativas de desarrollo. Muy bien. Señora Marta, usted que viene de Florida, Tristán. De Cedal y Florida. Correcto, Cedal y Florida, Tristán. ¿Ustedes más se enfocan también por ese lado del apoyo a la mujer? Claro, porque siempre cuando se habla de Florida, Tristán, Manuela Ramos, hablamos de, no sé, movimientos feministas, ¿no? Más que de otra cosa. ¿Ha cambiado, ha variado la posición de organización como la suya respecto al enfoque, el tratamiento general de la problemática de la mujer? Seguimos todavía reivindicando los derechos, ¿no? Y dejando que a la mujer se le reconozca como sujeto de derechos, ¿no? Si bien es cierto, como han mencionado las participantes, gracias a la mujer y a su rol activo, podemos llegar a lo que es la infancia, al desarrollo. También la mujer, por sí sola, es un motor para nuestro desarrollo y para lo que son el avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Y sí, efectivamente, Flora Tristán, al igual que otros colectivos, organizaciones de mujeres, no solamente feministas, sino organizaciones de mujeres, el día de ayer, por ejemplo, han marchado en el 27 Canto a la Vida y, por un lado, rescatando y celebrando el día por todos estos avances que han mencionado, como la Ley de Igualdad de Oportunidades, el Plan de Igualdad de Género del 2012 al 2017, pero también recordando que es un día de lucha, ¿no? Son ya 103 años que se celebra este día, ¿no? Desde 1977, reconocido por Naciones Unidas, pero también hay que ir reconociendo que hay todavía cosas por avanzar, ¿no? Si bien es cierto, como se mencionó, en la PEA hay un 50% ya de participación de las mujeres, hay que reconocer también que son en los sectores más sensibles de la economía, ¿no? Por ejemplo, no se reconoce el trabajo que realizan las amas de casa, por un lado, ¿no? Que permiten, justamente, que se dinamice toda la economía y que se esté generando todo este desarrollo económico del que tanto hablamos, ¿no? Y también las mujeres en los programas sociales, ¿no? Que han sido un soporte para todo lo que viene a ser los programas de complementación alimentaria, lo que significa ahora Caliguarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que es importante reconocer el rol tanto como ama de casa, pero también por los trabajos múltiples que realizamos las mujeres, ¿no? Y también por el lado del soporte que han permitido a las políticas de Estado, ¿no? Y por el lado del trabajo remunerado, también me parece importante, por ejemplo, reconocer el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar, ¿no? Si no hubiera trabajadoras en muchas de nuestras casas, no podríamos salir a desarrollarnos profesionalmente y económicamente, ¿no? Pero ese sector, por ejemplo, todavía está desprotegido. Así es. Y lo que se está buscando en este sentido es modificar su ley y que se ratifique el convenio 189 de las trabajadoras del hogar, que ya en el mundo hay siete países que lo han ratificado, ¿no? De acuerdo a la información que usted tiene las empleadoras o empleadores de personas que trabajan como, en este caso, trabajadoras del hogar, ¿cotizan? ¿Pagan sus impuestos? ¿Pagan, por ejemplo, a E-Salud? ¿Pagan estas contribuciones? Son algunos los casos que ya se encuentran. Porque la información que tengo es una, es que no va a haber muchos, ¿no? No. ¿Pagan en los primeros meses y después se olvidan? Y dan la impresión como que ya la despidieron y ya sencillamente... Claro, lo que pasa es que tiene que haber un tema de corresponsabilidad, ¿no? También no hay un tema de supervisión laboral desde el ministerio, que es lo que también se está buscando, y que haya contratos escritos, ¿no? Que permitan también que haya un respaldo para las trabajadoras, ¿no? Eso por el lado laboral, económico, ¿no? Muy bien. Le damos la bienvenida a la directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, la señora Grecia Rojas Ortiz. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor Coquín, por la invitación. Inmediatamente después que hablo con la viceministra, le voy a preguntar a usted respecto a su sector. Viceministra, ya escuchó usted la reseña que han hecho a nuestras invitadas, ¿no? Bueno, hay obviamente en el sector privado gran preocupación por generar mayor conciencia crítica respecto a la responsabilidad social. A pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de toda esta situación, el empoderamiento de un sector de las mujeres, el 50% en la población económicamente activa, en la PEA, de la mujer, aunque ella dice que es de menor gradulidad, o sea, vemos cada día, no sé, algo está fallando en la sociedad. La agresión a la mujer es casi sistemática. Es decir, hoy no vemos, no dejamos de ver en la televisión informes permanentes de cómo una mujer es agredida al punto que el agresor casi siempre es el compañero o el entorno, o sea, no es que viene un agresor del exterior Ahora, a pegarle a una mujer, ¿qué elementos usted evalúa, ministra, de que sean, digamos, que generen el origen de esta agresión casi, yo diría, patológica, ¿no? Mi impresión es que yo tengo cuatro hijas, entonces yo no permitiría que a mi hija un sujeto la pueda agredir, por más que sea su marido. Pero, digamos, yo me pregunto, ¿hay algo patológico en esto? Porque llegamos al feminicidio, es decir, no solo la agrede verbalmente, psicológicamente, sino que después pasan a las manos y después la termina asesinando, ¿no? ¿Qué está pasando en ese aspecto? ¿Cómo han evaluado el tema? Bueno, seguramente Grecia nos va a contar mucho más del tema porque el tema de violencia está a cargo del INE, de su sector, pero sí hay algo muy importante que tiene que ver con lo que conversábamos de la generación de oportunidades. El tema de la violencia está dado porque se va generando desde muy pequeños, desde que las relaciones empiezan a construirse, desde que se empieza a conocer cómo se dan las relaciones dentro de la familia. Y en los casos de las mujeres que no tienen oportunidades justamente, que aún cuando declarativamente los derechos existan, pero no pueden ejercerlos porque no tienen las oportunidades para hacerlos, empieza a generarse ese círculo vicioso en el que la mujer empieza a aceptar desde muy niña que puede vivir en esas condiciones, que ella no es la que debe ser previsada para ir a la escuela, que ella no es la que debe ganar igual que un hombre, que ella es la que no debe tener iguales derechos que el hombre. Y eso lleva obviamente a todo tipo de violencia, porque ya es una violencia contra la mujer el tema de que no la dejen acceder a una educación, que no la dejen acceder a un trabajo debidamente remunerado. El asunto de trabajar que las oportunidades sean iguales para ambas, sí debe llevarnos a una reducción de estos niveles de violencia. Por ejemplo, el tema... Porque ahí hay evidentemente un elemento perturbador, esta violencia, y por eso de lado la pregunto a usted, porque si bien usted tiene que ver con el desarrollo y la inclusión social, esta violencia no permite llegar a ese objetivo. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Cómo articular una política de Estado? Exactamente. Por eso es que desde el primer momento de la persona es que hay que trabajar el tema de que tengan los espacios necesarios, que tengan todas las... nuevamente, para retornar a la misma palabra, las oportunidades que permitan que la mujer acceda a los mismos derechos en igualdad de condiciones que los hombres, que los varones. Entonces, por eso el tema de trabajar en todos los ciclos de vida, ya sea para generar que esas oportunidades se den, o para restituirlas. Y... no sé si... Yo creo que no necesitamos una pausa, mi querido productora, porque... vamos a la pausa, seguimos de frente, seguimos de frente. Muy bien. Señora... o doctora Grecia Rojas Ortiz, directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha escuchado a usted ahora la ministra, ha escuchado a la viceministra, de otro sector, ha escuchado probablemente parte de lo que han dicho aquí nuestras otras invitadas. En resumen, el tema es que hay una gran preocupación. Hay una gran preocupación. Hay un problema no resuelto aún en nuestro país. Todavía tenemos problemas de género, todavía hay problemas de discriminación, todavía hay problemas que yo creo que son obviamente superables. Sin embargo, algo pasa en la sociedad peruana y yo me pregunto qué es lo que ocurre cuando fallece una cantante muy conocida y algunas personas a las que no quiero calificar respecto al público, lanzan a través de los títulos una serie de agravios contra mujeres por el origen de su condición étnica o por qué se yo. Eso es una sociedad que estamos supuestamente avanzando. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Tiene usted una interpretación, una lectura de por qué se producen estos hechos que avergüenzan realmente a todos los peruanos y a peruanas? Porque no es posible que eso a estas alturas, ¿no? El siglo XXI, oiga, eso es una cosa... ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Más aún todavía cuando en el siglo XXI está consagrado para ser el siglo de las ciudadanías y de las igualdades, ¿no? Creo que todavía en nuestro país siguen perdurando los patrones socioculturales que permiten que realmente se desarrolle todas estas expresiones en Twitter, en medios de comunicación, inclusive en medios de comunicación, saben, una serie de adjetivos discriminatorios, no solamente por una razón de origen étnico-racial, sino también por una razón de género. Creo que en este sistema discriminatorio que tenemos, las mujeres llevamos la peor parte porque en nosotras se funden dos tipos de discriminación, o a veces hasta tres. Puede ser lo que le llaman la seccionalidad en el tema de género. Es decir, una mujer puede ser discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser discapacitada, o adulta mayor o niña. Entonces, el tipo de discriminación que vivimos nosotras se ve, digamos, incrementada dependiendo del periodo de vida que desarrollamos, del lugar donde nacemos y de las características culturales que podemos tener, así como también la vulnerabilidad que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. En eso es uno de los puntos o de las funciones que es la responsabilidad específica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, la igualdad de género debe ser una política de Estado porque responsabiliza a todos los sectores y a todo el Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial para desarrollar una serie de medidas que permitan precisamente erradicar las brechas de género, las desigualdades de género, y obviamente con ello estamos también desterrando este tipo de discriminación al que hice mención. Con respecto a lo que usted mencionaba, con respecto a la violencia, la violencia hacia la mujer realmente es un fenómeno multidimensional y multicausal. Es bien difícil decir que es debido a un determinado, a un solo fenómeno, a un solo determinante. Sin embargo, está comprobado que la violencia hacia la mujer está basada en estas conductas socioculturales que preservan y legitiman el uso de la violencia con respecto a las mujeres. Que las mujeres ocupamos un lugar subordinado y medón que terminaron en la sociedad y por tanto, por ejemplo, dentro del hogar, aunque hemos progresado mucho al respecto, es, digamos, pensado como en un problema privado, aún. A pesar que el discurso pueda decir lo contrario, aún todavía... Se considera un problema privado. Aún, porque esto llevaría a explicar el por qué solo el 20% o alrededor del 20% del total de las violencias son denunciadas. Al respecto, ¿por qué la mujer no toma conciencia de que puede denunciar esos hechos? O sea, ¿por qué hay mujeres que yo he escuchado dicen, no, por vergüenza de la familia, y ocultan una agresión? Termina que finalmente el asunto escala y muchas veces hemos visto que hasta han cometido homicidio los compañeros, los convivientes o los maridos. Hay muchos motivos. Uno del primero es que usted dice que de repente pueda ser un grupo de mujeres que no conocen sus derechos y las posibilidades de hacer denuncia y los espacios a los que ir. Eso puede ser una de las cosas. Para evitar esto, nosotras hemos creado hasta ahorita 200 centros de emergencia mujer a nivel nacional que no solamente atienden los casos, sino también hacen acciones de prevención y difusión. Lo que quiere decir que llegamos a un número de mujeres para informar dónde pueden hacer la denuncia y qué tipo de derechos tienen, identificar la violencia. Viceministra, lo que dice justamente la doctora Rojas es una realidad tan patética que todo el mundo ya nadie la puede negar. Es una cosa que existe. Yo le pregunto a usted, como viceministra en el Ministerio de Desarrollo, ¿cuál es esa política pública que habría que, no digo extender, sino afianzar aún más para justamente lograr que la mujer no solo logre un mayor empoderamiento en la sociedad, sino que en su participación en el desarrollo del país se sienta esa participación. Yo acabo de comentar que hay muchas mujeres como ustedes, que ya tienen un rol protagónico en la vida nacional, en el sector público, en el sector privado, pero hay sectores, que usted sabe, vulnerables, como lo ha dicho, ¿no?, la doctora Rojas, que todavía como que no llegan a captar el mensaje. Yo les escucho todos los días, hablan las ministras, habla el presidente, todo el mundo... No, hablamos de los periodistas en la radio, tratamos de que la gente entienda que no deben permitir una agresión, porque en el caso, por ejemplo, de la inclusión social, todo este tema no solo involucra a la mujer, involucra a la familia, ¿o no? Así es. Entonces los niños son también agredidos, los niños son abandonados, entonces hay todo un conjunto de problemas que uno dice, oye, yo no soy un hombre rico, yo soy un profesional nada más, soy un clase media, entonces yo me he dedicado a criar a mis hijos, que te dan su educación, entonces si eso no es tan difícil, ¿por qué muchos deciden optar por el abandono, por la agresión, y por muchas otras cosas tan perversas, que a veces uno se pregunta, ¿en qué sociedad vivo? Si esto está pasando. Eso, como viceminista, que esto está dentro del poder, porque finalmente usted está dentro del poder, que pueden hacer cosas, cuando usted llega al poder, los ciudadanos nos preguntamos, pero si está en el poder, pueden hacer cosas, ¿no? ¿Por qué no se pueden hacer? Sí, sí se pueden hacer cosas, claro que se pueden, y en eso estamos, ¿no? Estamos en generar todas las acciones necesarias, para que justamente prevenir que se den estos temas de violencia, ¿no? Que es donde estamos nosotros, o en donde es nuestro rol de esta generación de oportunidades. Perdón, y porque hoy podríamos estar hablando de programas de desarrollo, y creo que también hay que hablar de eso. Sí, vamos a hablar, pero digamos, priorizado el tema, ¿no? Sin embargo, ya necesariamente por la situación real, tengo que priorizar el tema de esto, que todos los días es un problema. Así es, así es, y por eso también desde el Estado lo vemos desde ambos lados, ¿no? En el MIMP lo ven desde el lado justamente, de qué cosa hacer con todos los temas de violencia, tienen a cargo el tema de mirar el tema de la violencia contra la mujer, y ahí realizan acciones muy concretas, que Grecia seguramente nos va a contar en un rato. Y desde el lado del desarrollo de inclusión social, también realizamos acciones concretas, ¿no? Y mirándolo un poco desde la parte que mencionaba, de que cómo la mujer realmente empieza a estar incluida, ¿no? Y cómo esas mujeres que son las que están más vulnerables están incluidas. Eso me da pie a comentarle un tema que estamos trabajando con bastante énfasis y que da acceso real a estos derechos, ¿no? El tema de la inclusión financiera, por ejemplo. Que la Nación mencionó ayer por la primera vez. Que es un tema que acaba de ser tratado a raíz también de la visita de la Reina Máxima, que es una comisionada de Naciones Unidas, y en ese rol viene... Para promover el... Para promover eso. Pero justamente viene a vernos porque nosotros somos un país que estamos trabajando ese tema. ¿Somos un país líder? Somos un país que lidera en algunos aspectos. No lideramos en todos, pero por ejemplo, somos un país que lidera en que sus programas sociales empiezan a generar, por lo menos ya el primer paso de incluirlas en el sistema financiero a sus usuarios. Tanto las usuarias de Juntos como de Pensión 65, apenas se incorporan al programa, se les genera una cuenta de ahorros. No quiere decir que eso ya les da todas las capacidades completas. Pero ya están en el registro del sistema financiero. Pero ya están en el sistema financiero, que es el primer paso, y que nos involucra a desarrollar todas las acciones conjuntas, no solamente como sector, sino con la banca, con todos los actores que sean necesarios, para que esa mujer empiece a tener conciencia de lo que significa estar en el sistema financiero y las oportunidades. Un protagonismo más abierto. Un protagonismo más real. Más real. No real. O sea, ahorita hemos ya llegado a más de un millón de personas en general, con cuenta en general, y de esos más o menos el 50% son mujeres. Más del 50%, porque en el caso de Juntos, la mayor parte de las usuales son mujeres. Dice que es mejor que la mujer controle las cuentas. Bueno, así dice que las mujeres somos mejores planificando los gastos, ¿no? Pero la idea es que ambos como pareja puedan ser capaces de, en el caso de los hogares, generar esas buenas planificaciones, ¿no? Pero lo importante acá es que esos hechos concretos de generar que la mujer ya pueda dar el primer paso, de ser capaz, por ejemplo, de entrar a un banco, a veces hasta algo tan simple como eso, de ser la que usa su propio dinero y es la que ingresa, no solamente por lo que recibe el Estado, sino por lo que a partir de la generación de oportunidades de desarrollo... ...pueden usar esa misma cuenta para ir engrosando su patrimonio. Exacto. Y en el caso de Juntos, por ejemplo, ya se ha hecho análisis de cómo hacen el uso de dinero y ya está empezando a haber ahorros, en pequeña escala, pero allá hay ahorros. Quiere decir que se va generando una conciencia de que cómo puedo hacer yo un mejor uso para generar oportunidades sociales. Eso sería lo positivo, ¿no es cierto? Eso es lo positivo. Entonces, Ayuri, usted ha visto la parte del Estado, ¿no? Lo que el Estado está haciendo. ¿Qué tanto contribuye a este sector privado? Usted, obviamente, con esta organización, pero digamos, ¿usted percibe que el sector privado también prioriza el rol de la mujer? Sí. ¿Sí? Sí. Tiene las mismas consideraciones a la trabajadora, vamos a ponerlo a trabajadoras manuales, ¿no? Que son de manufactura. ¿Usted considera que el tratamiento a la trabajadora manual de una fábrica determinada, de calzado, por decirlo de alguna manera, es igual tratada como el varón? Bueno, existen algunas diferencias, pero poco a poco... ¿Por qué las diferencias? ¿De qué tipo? Pueden existir diferencias quizás en el tema de la cantidad de trabajo que le asignan a los varones y a las mujeres. ¿Es mayor que a la mujer? En algunos casos, o dependiendo quizás de las... Pero es un criterio del empresario. Sí, es un criterio del empresario. Una mujer puede desarrollarse... Yo he visto mujeres manejando caterpila. Claro, sí. Nosotros ya hay un informe de una mujer montada en un caterpila... Yo no me atrevería a caterpila que el neumático es más grande que esta casa. ¿No? Una cosa de esas, ¿no? Y manejando estos de construcción que hay... Claro. Estas torres, donde hayan el cemento y todo. Yo he visto mujeres que suben, trepan y están arriba manejando. Sí, poco a poco las mujeres están incursionando en nuevos puestos de trabajo y en todo. Pero usted cree que es positivo ese rumbo. Sí, cada vez son más mujeres que estamos incursionando en distintos puestos de trabajo. Sí, sí, sí. Y los hombres también están valorando nuestras capacidades, las sociedades, las empresas. Bueno, tampoco tenemos que esperar que los hombres valoren. Sí, pero... Es el derecho que tienen ustedes de... Claro, porque somos iguales. Exactamente. Totalmente iguales. Y tenemos muchas capacidades. Yo aquí como responsable de toda la parte informativa, prevística, yo a la reportera le doy el mismo rol que el reportero. ¿No? Y cumple la misma función y ganan lo mismo. Claro. No pueden tener diferencias, ¿no? Ustedes, en prueba de antistán, la lucha, como dicen ustedes, si no hay solución, la lucha continúa. Así es. Bueno, del colectivo de organizaciones y, bueno, retornando a lo que mencionaba Grecia y las invitadas, el tema, por ejemplo, de la violencia multicausal, como decíamos, ¿no? Pero creemos que hay que tener iniciativas tanto desde el Estado, ¿no?, a nivel intersectorial, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema de que se haya... se dé esta transversalización, que se habla de género, porque hay un rol muy importante en el tema educativo y entonces eso abarca no solo al Estado, sino también a lo que vienen a ser las casas, las familias, el espacio más cercano a los niños y niñas, donde se van muchas veces reproduciendo estos roles, ¿no?, que lo que hacen es reproducir discriminación, machismo, ¿no?, y que es lo que hace que la violencia continúe, ¿no? Ayer mismo la primera vez se reunió con la reina de Holanda, que ha venido, han tenido un desayuno de trabajo con jovencitas adolescentes, ¿no? Que yo estoy seguro que no es por su voluntad que ya se han embarazado, han sido muchas veces violentadas. Así es. Es cierto, porque es un gran problema, ¿no?, que la violencia es contra esas jovencitas que finalmente les truncan su vida futura, porque ya no tienen incluso para estudiar, ¿no? Y las cifras de embarazo adolescente han aumentado en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la selva, como el aumento de lo que es el embarazo adolescente, ¿no? Y por un lado, si las soluciones van por el lado del empoderamiento, también tienen que ver por el lado de la autonomía de las mujeres con respecto a las decisiones que tomen sobre su cuerpo, sobre sus vidas, sobre sus derechos sexuales, reproductivos, y justamente, bueno, lamentablemente el Perú es el primer país en Sudamérica con denuncias de lo que viene a ser violación sexual, y el colectivo de organizaciones en los que está Manuela Ramos, Flora Tristán, Proncex, Claden, el día de antes de ayer en Sudamérica, ¿no? Diariamente se reportan 67 violaciones sexuales, ¿no? Entonces, por eso es que se han entregado antes de ayer 80.000 firmas al Jurado Nacional de Elecciones, todo este colectivo de organizaciones, para que se despenalice lo que es el aborto en el caso de violación sexual, para que se pueda discutir en el Congreso este proyecto de ley. Evaluar eso no es tan fácil, hay que ver en qué casos que pongan en riesgo la vida de la mujer. Bueno, hay opiniones divididas, yo en eso no quiero entrar porque no es el tema de hoy día, pero evidentemente... Hay diversas iniciativas y lo que se busca es revalorar la autonomía de las mujeres. Lo que pasa es que tampoco hay que perseguir a la mujer por un tema que evidentemente de pronto no es su responsabilidad, ¿no? Porque al ser violentada, al ser violada... Claro, y las cifras nos lo señalan, ¿no? Es una cifra muy grande. Y además hay un subregistro, ¿no? Porque así como la violencia, muchas mujeres no se animan a denunciarla por miedo, por vergüenza, lo mismo sucede en los pasos de violación, ¿no? Sí, ministra, para ganar el tiempo, porque tenemos ya poco tiempo, se corre rápido. A mí me gustaría seguir hablando sobre el tema de la mujer. Yo hablo en mi casa, le cuento, como tengo cuatro hijas, ¿no? Y las cuatro ya tienen pareja, o sea, tienen hijos y todo, entonces a veces nos ponemos a debatir. Y a veces, y como cada una tiene un rol, y les explico, y lamentablemente digo, son periodistas. Lamentablemente son periodistas. Salieron al papá. No, pues, pero eso es lo terrible, porque yo quería que una sea fronauta y no fui. Y no fui. La libertad de la mujer de elegir, dice mi su novia. Entonces tenemos que discutir, periodistas, temas de actualidad. Y este es un tema de actualidad. Entonces, ¿cómo podemos decirle y transmitirle a la mujer, usted como viceministra de Estado, decirle a la mujer peruana en este mensaje del Día de la Mujer, oye, escúchame, las cosas no pueden ser como están ocurriendo. Hay que cambiar. Hay que empoderarse aún más. Yo insisto que la mujer necesita un mayor empoderamiento, ¿no? Porque a veces, a veces escucho varones que son realmente hasta ridículos cuando sostienen ciertos argumentos que son insostenibles, ¿no? Entonces, digamos, bueno, pero ¿cómo hacer para que la mujer, que es más inteligente, digamos, en ese aspecto, pueda entender, es mucho más sensible, por decirlo bien, más sensible, más intuitiva, pueda cambiar de manera colectiva y hacer que esta inclusión social y este desarrollo sea mucho más rápido y efectivo? ¿Qué mensaje se puede dar? Bueno, yo siempre creo que el mensaje hay que dárselo a todos, ¿no? A toda la sociedad en su conjunto, ¿no? No solo a las mujeres, porque justamente el problema con las mujeres es que por haber estado postergadas tanto tiempo, a veces no puede salir solas de este círculo que las lleva a la violencia y los problemas que tenemos. Entonces, el mensaje es para todos, para los hombres y las mujeres, para los hombres como usted, que son capaces de decirle a sus hijas y conversar de igual a igual, pero también para aquellos que no lo están haciendo así, para aquellos que sí están creando situaciones de violencia, que están creando hogares en los que no se producen estas condiciones para que la mujer se desarrolle. Creo que tanto hombres como mujeres, sobre todo los que hemos tenido mayores oportunidades, mayor oportunidad, efectivamente, en la vida, de saber que somos equiparables, que podemos tener acceso a los mismos derechos, somos los que tenemos que defender más los derechos de las personas y hacer que las personas puedan hacer uso de todos ellos. Entonces, nosotros desde el Estado, es un llamado, en primer lugar, desde mi rol como viceministra, a todos los que trabajan en los programas sociales, a cada uno de esos funcionarios que están en el pueblito más chiquito, en el centro poblado menor, que tienen que tratar todos los días con alguna mujer y que por lo tanto tienen que hacer, ver cómo un funcionario público desde el Estado respeta sus derechos, la trata como debe ser, la escucha, la pone en el nivel que se requiere. Es el primer ejemplo que como funcionarios del Estado, como servidores públicos, que me gusta más esa palabra del servidor público, demuestra que el Estado realmente está a favor de su población, está al servicio de su población. Entonces, tanto varones como mujeres que trabajamos en el Estado y al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que demostrar que respetamos esos derechos. En el mismo grado de responsabilidad. Exactamente, y además que cuando cumplimos cualquier labor de campo, cuando estamos con las personas a las cuales vamos dirigidos, estamos demostrando que los tratamos de igual forma, que le damos el mismo lugar, estamos trabajando mucho en el sector, en todos los aspectos de discriminación, discriminación que en nuestro país justamente se dan de manera combinada, mujer, indígena, y letrada, una serie de características que se van juntando y que al final la dejan relegada porque no la atienden, porque ella no es capaz de expresarse en la lengua que es más entendible y una serie de condicionantes. Entonces, nuestra primera mirada, que los funcionarios y los servidores públicos cada día atendamos de una manera más consistente con todas esas declaraciones que hacemos sobre los temas de derechos de la mujer. Además, cada día, yo me quedo muy, y se lo digo, porque esto es de unas cuatro mujeres aquí presentes, cada día, en la experiencia, yo tengo más de cuarenta y tantos años en el periodismo, y me he dedicado exclusivamente al periodismo, no he hecho otra cosa que ser periodista. Aparte, a veces posicionado por mandato de mi señora. Entonces, pero digo, veo que cada día el rol de la mujer en esta misma institución, yo vengo del sector privado, soy periodista independiente, me han convocado para un objetivo hacer de esto, por ejemplo, ahora es un set de televisión, este, pero veo, por ejemplo, la presidenta del directorio de IRTP, es una mujer, joven, cuarenta años, la gerenta de radio, es una mujer, joven. Entonces, yo veo que ese protagonismo, a mí me, me hace sentir satisfacción, porque a la hora que yo converso, diálogo, veo una tremenda capacidad, ¿no? Entonces, yo digo, pues yo puedo tener cuarenta y tantos años de periodista, pero a veces las escucho, y hablan con tanta, no solo energía, sino con tanta sabiduría respecto a la experiencia vital que se requiere para manejar un aparato del Estado, como es esta, una institución del Estado, entonces, yo digo, y estamos en buenas manos, las mujeres se han profesionalizado, las mujeres en el Perú están alcanzando un nivel óptimo, entonces, creo que debemos transmitir eso a la gente. Y debemos generar que más mujeres estén en esas condiciones. Se incorporen más mujeres. Y en eso estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y encerrar esas brechas. Que esas mujeres que ya han logrado tener posiciones importantes, que han logrado mostrar que efectivamente las mujeres somos capaces de todo eso que bien ha mencionado, sean muchos más. Todavía tenemos una brecha que cubrir. Hay mujeres que todavía están en una situación muy precaria, y a esas estamos dirigidos nosotros, justamente a sacarlas de esos niveles de pobreza, de extrema pobreza. Qué bueno. Don Alberto, si me permite, si quería mencionarle a usted algunas cifras con respecto a cómo están las mujeres insertadas en el trabajo, en el ámbito laboral. Lo que es importante, según la información del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, el 9% de mujeres están en el sector público, el 31% en el sector privado, un poquito más, 31.4, el 35.3% son independientes, el 18.4% trabajadoras en la familia no remunerada, además de casa, el 5.8% es trabajadora de hogar o practicante. Y, como se va dando usted cuenta, hay un porcentaje muy alto en la parte de independientes. Y es por eso que una de las prioridades de la gestión de la doctora Monte, lo fijó el día que tomó el cargo del Ministerio, que era el de potenciar la línea de emprendimientos dentro del Ministerio. Porque creemos que es importante que, además de la autonomía física, está la decisión de no dejarse golpear o violentar más. También debemos de fortalecer lo que es la autonomía económica, no solamente para mayor desarrollo de las mujeres, sino también porque es un componente que te permite terminar con la violencia. Y desde el Estado estamos promoviendo la incorporación de mayor número en los programas sociales. La señora Viceministra no lo ha mencionado, pero el MIDIS tiene un inmenso trabajo dentro de esto. Por ejemplo, el 95% de juntos son mujeres. El 35% de hogares en mi chacra productiva, emprendedora, perdón, mujeres, familias encabezadas por mujeres. Y en FONCODES, el 24% de núcleos ejecutores están integrados por mujeres. Y eso creo que es importante una práctica que veníamos... Tiene una tremenda labor Viceministra. Así es, trabajamos fundamentalmente con mujeres. Ah, mujeres. Señora Sayuri, para terminar, porque estamos casi corriendo con el tiempo. Tiene un servo para completar sus ideas respecto a este tema. Sí, bueno, quería comentarles que como mujer, las mujeres somos un eje transmisor de POSÍ, nos encanta comunicar y hay que aprovechar esas cualidades que tenemos para comunicar valores. porque nosotros porque nosotros tenemos no solo que comunicar como rol de madres o hijas, sino también como trabajadoras con los colegas, transmitir esos valores para poder seguir rescatando a la mujer, el valor de la mujer y también seguir trabajando en áreas del desarrollo sostenible. Las mujeres tenemos esa capacidad y debemos de seguir cuidando de que las generaciones futuras tengan en cuenta esos valores. Qué bueno. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá, saludar a todas las mujeres que nos escuchan y bueno, recordar que también es un año electoral este, de elecciones regionales y locales, que más mujeres se animen a participar, que no siga avanzando el acoso político que a veces hace que muchas mujeres ya no se animen a hacerlo y que hay una participación más activa y en roles más protagónicos, vigilando la cuota y si es posible la alternancia para las mujeres. Qué bueno. Bueno, yo quiero agradecerles la presencia a nuestras invitadas aquí en Radio Nacional. Siempre nos preocupan los temas sociales, los temas humanos. En mi calidad responsable de periodístico de Radio Nacional he fijado en una línea de política informativa que dé prioridad en nuestro cuadro de comisiones todos los temas que tienen que ver con la persona, que tienen que ver básicamente con el desarrollo humano, que tienen que ver con todo aquello que relaciona a la mujer en la vida en comunidad o en la vida profesional. Y esa es una tarea que obviamente debemos asumir todos los medios de comunicación porque creo que en el conjunto podemos hacer grandes cambios y transformaciones en una sociedad que está por buen camino. Estamos andando bien, tenemos una economía sostenida y lo único que se requiere es más fuerza unitaria para sacar al Perú de muchos problemas que todavía están pendientes de solución. Viceministra Norma Vidal Añaño, gracias por su presencia. Muchas gracias. Doctora Grecia Rojas, igual, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señora Sayuri Sakihama, muchísimas gracias. Lo mismo que a Marte Rico en representación de Flora Tristán y de CEDAL. Amigos, hemos concluido hoy sábado en este día especial para la mujer, el Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento a todas las mujeres peruanas desde Radio Nacional, transmitirles un fraterno saludo y decirles que esta emisora, que es emisora de todos los peruanos, aquí ningún peruano se sala, todos son propietarios de Radio Nacional, da suerte que las mujeres pueden tener aquí el espacio, como hemos hecho en nuestro llamamiento institucional, todas las instituciones que quisieran tener un espacio, un minuto, algo para decir, tienen aquí las puertas abiertas de manera plural, democrática, en Radio Nacional, porque esa es la política que se ha fijado de dar apertura a través de medios del Estado a toda la sociedad peruana. Gracias por acompañarnos, el próximo sábado estaremos...